Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejen y estamos en un vídeo barra directo Estamos en directo en Twitch, ya sabéis cómo funciona eso Así que si os vais abajo a la descripción está tanto Twitter como Twitch Por si lo queréis ver en directo e interactuando conmigo Así que vamos a seguir con esta granjita, con la granjita del Stardew Valley Expander Y vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a ver qué tal El bot está dando mucho por saco, si da mucho por saco le subo el tiempo y se acabó En vez de 15 o 20 minutos lo pongo a media hora, cada de esto y fuera Sí, sí, spamea mucho Por favor, carga Cada vez que añades más mod y vas avanzando, el juego cada vez se va ralentizando más También te digo que eso es un poco... Bueno, para recordar, en el episodio anterior, que si no lo habéis visto pues estará por ahí por YouTube Y si no aquí en Twitch todavía lo podéis ver Al final del episodio tuvimos bastante suerte Vamos a terminar el verano y vamos a empezar el otoño Así que mira, conseguimos la semilla milenaria, que esto es un artefacto, hay que llevárselo a Gunter Y Gunter te da una semilla más el crafteo de la fruta milenaria Para quien no sepa qué es la fruta milenaria, pues es la mejor fruta, el mejor cultivo que hay en el juego Así que, el más favorable, así que pues lo tendremos futuramente, pues ya el año que viene Porque eso tarda una temporada en crecer Toda una estación Y después te va dando fruto durante todo el año Pero claro, ya solo nos queda la estación de otoño Y para que me dé un fruto, la verdad que no me merece la pena Prefiero sembrarlo el año siguiente Y así pues tener más frutas de estas Voy a dejar esto, los melones, un día más Para ver si tuviésemos suerte Y pudiésemos conseguir, pues, un melón gigante Que sería, pues, lo suyo Que es lo que quiero conseguir, vaya No es otra mi misión ¿Hoy qué podemos hacer? Hoy podemos... ¿Hoy qué podemos hacer? No sé lo que íbamos a hacer Los regalos, ¿cómo los llevábamos? Los regalos los tenemos ya todos completos Me falta uno para Olivia Uno para... Shane, no Uno para Olivia, nada más Podríamos llevarle... No lo sé A Olivia que le gustará Tengo ni idea Pero también podemos ir un poquito a la mina Pero bueno, la mina está bastante bien farmeada Les quiero hacer la foto Al... Ah, mira, tenemos hilo Podemos ahora recoger un poco de... De esto, de heno Para los animales Vale Dejamos los huevos puestos No me he cogido el cacharro para ordeñar Así que no lo vamos a traer Que siempre lo tenemos aquí en este cofre Y nos falta la leche XXL Y el queso Cabra Que ahora mismo creo que no se pueden meter cabras Así que, bueno Compramos dos vacas más Porque dijimos que íbamos a vender los quesos Ya que ahora mismo Lo que más me falta me hace Es el dinero Y tema comida Estamos bastante bien cubiertos con... Con las semillas Así que yo creo que no vamos a tener problemas por eso Y podemos ir tirándole ahora mismo Vamos a limpiar un poco Lo que viene siendo esta zona Que está muy cubierta ahora mismo de árboles Y vamos a ir a Gunter, ¿vale? Vamos a hacerlo de las semillas Y lo vemos Vamos a ver lo que nos da Y vendemos todo esto Vale Nos vamos Nos llevamos Las cosas importantes A ver si vemos a Olivia Y le damos un regalo de esto mismo Y ya por lo menos nos la quitamos de encima Y vamos subiendo de amistad No sé cuándo serán los siguientes eventos Bueno, es que ahora mismo Ya hemos tenido eventos con Andy Hemos tenido eventos con Sofía Hemos tenido eventos con Rasmodium Y si subimos con alguno más Pues tendremos el evento Con Marni lo estoy haciendo Para el tema de los calzoncillos No es porque quiera ningún evento con ella Ni nada Si no es por eso Es para el tema de los calzoncillos Que es importante Y ya está Voy a ver si está aquí Olivia Hoy es viernes Está la vendedora ambulante Así que también podemos ir Y llegarnos allí Estará en su casa Está en su dormitorio Lo malo es que ahí no puedo entrar Pero bueno No pasa nada Se le busca después Vamos aquí abajo directamente Porque todos los demás Tienen regalos Así que No nos importa Tú me vas a abrir la geoda Podríamos poner la azada A mejorar Ahora que Tenemos tiempo Hasta que empiece el otoño Para después Hacer los cultivos de tres en tres Mejor, ¿no? Donar Por favor Que me lo den Sí Parece ser que sí Recoger recompensas Tenemos crafteo Y tenemos semilla milenaria Esto me lo llevo Lo guardamos allí Y Y perfecto Ya tenemos nuestra Primera semilla milenaria Muy guay Voy a cambiar el título Voy a poner que Vamos a comenzar el otoño Comenzamos Otoño Año uno ¿Vale? Ahí está Otoño año uno Lo actualizamos Y ya se debería de actualizar Sí Joder Qué rápido es esto, chaval Qué bueno Vale, vamos a ir a la playa A ver si hubiese algo Para recoger Y temas de lluvia A ver Peces que salgan No, esto no es la pecera Pecera Luviales Especiales Marino Nocturno Peces de lago Vale Pues parece ser que no Habría que pescar uno Aquí la tilapia Pero no sé si sale En Con lluvia No sé si sale con lluvia Lo podríamos intentar Con la vendedora ambulante No se va hasta Hasta las ocho Por lo menos Vale Vamos a intentar Pescar una tilapia A ver si tuviésemos suerte Por favor Esta caña Habrá que cambiarla En cuanto que nos sobre Un poquito el dinero Compramos una caña Mejor Porque Esto es una caca Por lo menos A la otra Se le puede meter cebo Aunque no sea mucho mejor Pero se le puede meter cebo Y ya con eso Pica mucho más rápido Y se hace todo Más ameno Mira un rubí Oye Pues merece la pena eso Eso sí que merece la pena A ver si subimos A nivel 5 de pesca Que en realidad Queda poquito Por favor Ahí está No sé En realidad No sé si va a salir La tilapia Lloviendo Pero como es hasta las 2 Podemos pescar un poquito Hasta las 2 Y así pues Compartir tiempo Y hacer dos cosas Mira el pargo colorado El pargo colorado Sí que nos hacía falta Nuevo logro Lobo de mar O sea Mira Veníamos buscando tilapia Y nos llevábamos Pargo Está bien Por lo menos es uno Mala subida De nivel que vamos a pegar Mira Con dos peces Mira todo lo que hemos subido O sea Que pescando dos peces más Ah mira Y si pescas algas También te dan puntos Por todo lo que pesques Te dan puntos No solo en los peces Hemos pescado un alga Nos dan puntos Pescamos basura Nos dan puntos También Así que guay Así es más fácil de subir Y por lo menos Pues ya lo tendremos A nivel 5 ¿Sabéis? Oye ¿No había pitado eso? ¿O lo he soñado yo? Parece ser que lo he soñado Eh Por favor Hasta las dos vamos a pescar Y ahora después nos vamos ¿Vale? Ya sortamos el pargo colorado Por si sale la tilapia Que no creo que salga lloviendo Pero bueno Que nos vendremos mañana Que es el último No, último día No es todavía Para que haga dos días más Y a ver si nos saliese la tilapia Mañana Eh Por favor Gracias Último pez Y si no es este Pues ya está Esto será otra alga ¿No? Otra alga dulce de esa Ah no Una platica Bueno Pues nos vamos Eh Cogemos Y vendemos lo que hemos cogido A ver si ganaremos un poco Más de dinero Vamos a ir a la vendedora ambulante Ya sabéis Voy a la vendedora ambulante Solo para saber Si puse La opción esa De hacerlo en un año Si nos vende la lombarda Es que la pusimos Y si no pues Es que no la pusimos La verdad Pero de todas formas Yo a mi me da igual Conseguir centro comunitario En un año Que no Me importa poco ¿Has encontrado algo bueno En el bosque últimamente Granjero? Nosotros hablamos Por hablar Ya que no los cruzamos Eso también sube amistad Así que esos son puntitos Que vamos ganando Y poquito a poco Pues se van farmeando las cosas Aquí debería de traer Más cebo Bueno aquí no Cambiarlo De zona Ah Dijimos que íbamos a hacer Mierda Voy tarde a lo mejor Dijimos que íbamos a hacer Pararrayos Lo dije ayer Y se me ha olvidado Para tener Ahí reservas de pilas Y ahora vamos a limpiar Un poco lo que viene siendo La zona de afuera Para hacer la foto También Los pararrayos ¿Cómo se hacía? Hacía falta Alas De La platiza no la quiero Esta no la quiero Esto me hace falta ¿Verdad? Sí Nada, nada El rubí Sí Esto fuera Ok El pescadito Lo voy a dejar aquí Ahora mismo No voy a ir otra vez Hasta allí Esto también se queda aquí Y ya está Ahora lo demás Pues Esto es una semilla Y esto se tiene que quedar Por aquí Ok Pues guardamos Lo que viene siendo La piedra Esto Y miramos el crafteo Que no debe ser Muy complicado Que es Lingote 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 Cuarzo Y ala Alas Lingote Y Esto Vamos a poner Hacer más Más hierro Que nos vamos a quedar Sin hierro ahora ¿Cuánto podemos hacer? Cuatro Con cuatro Con cuatro ya podemos ir Farmeando tranquilamente Dejamos todo esto Por aquí Vamos a ponerlo ya Para que nos vayan Recogiendo rayos Uno por ahí Otro por ahí No lo voy a poner Muy separado Para tenerlo Más o menos Más o menos controlado Y que sean fáciles De recoger ¿Vale? Mira ya se pone a cargar Así que perfecto Muy bien Ahora Aparte de eso Vamos a recoger Lo que viene siendo El heno ¿Vale? Vamos a recoger Un poquito De heno Así limpiamos Un poco Lo que viene siendo La granja Para ahora Cuando le hagamos La foto Y así pues Tenemos oportunidad De ir Pudiendo Conseguir más heno En otras temporadas En las otras estaciones Así que todos Salimos ganando Vamos a coger Tres Esto Y Estas cervezas Nos las guardamos Para regalarlas ¿Vale? Que puede ser Un buen regalo A nosotros No nos cuesta nada Nos sale más o menos Gratis Y pues mira Siempre va a quedar Todo mucho más bonito Y ya gastamos Un poco de energía Ahí talando Unos cuantos árboles Y ya está Dejamos unos puñaditos Para que sigan creciendo ¿Vale? Para no arrancarlo todo Y que puedan seguir creciendo Ahora tendremos Despacio Unos 480 Más o menos Hacemos un pequeño Camino Para poder llegar A las zonas Estoy rompiendo Los árboles Lo sé Pero bueno Como no voy a talar mucho Ok Despejamos Caminos Por aquí Siempre Dejamos unos cuantos Da igual Que no los vayamos saltando Lo dicho Hay que dejar unos cuantos Para Para eso Para que siga creciendo ¿Vale? De todas formas En este mapa Lo bueno Es que hay Hay hierba Por todos lados Así que Y también No tenemos La de esta mejorada ¿Eh? Cuando la tengamos Mejorada Esto Pues queremos Mucho más Vale Pues ya tenemos Ahí no suficiente Vamos a talar Arbolitos Si dejamos Esto es un poquito Más limpio Y pensar en mejorar Herramientas Pues podríamos mejorar Lo que viene siendo La azada La verdad La azada no Sí Esto es la azada Y ya mañana Haremos la venta De melones ¿Vale? Damos este Para que puedan crecer Todos los demás Mira todos los árboles Que tenía Este alrededor Y no iban a crecer Ninguno Hasta que no se quitara Ese O sea Hay que quitarlo Sí o sí Igual que este Los dos que están Ahí debajo No va a crecer Ninguno de los dos Hasta que no No quite este Y lo bueno Que ahora va a crecer uno Y ya después lo quito Y al momento va a crecer El siguiente ¿Vale? Pues guay Ya hemos limpiado Lo que viene siendo Un poquito la granja Y ahora lo que vamos a hacer Es ordenar Ordenar rápidamente Esto que Esto se ordena En un momentillo Se va a quedar Haciéndose No sé Como no tenemos Hierro Hierro Tenemos poquito Hay que ir a farmear Y a la mina A por hierro Ya de ya Vamos a dormir Olivia al final No la hemos podido ver Pero bueno Tenemos la oportunidad De ir ahora El sábado Así que no No hay problema Mira Dos mil Tres mil Está bien No está nada mal Y no hemos vendido todavía Los melones Que es lo bueno Que tenemos todo Ese dinero ahorrado A ver si tuviésemos suerte Y salíais a algún melón Grande Vamos a echarle la foto Creo que no han salido ninguno ¿No? ¿Ha salido alguno grande? No Le podemos dejar un día más Podemos darle la oportunidad Mira ahí Tenemos todas las pilas cargadas Lo malo es que ahora se ha visto la foto Con todas las pilas ahí puestas Vamos a hacerla otra vez Que es que no me gusta que se vean las pilas Ahora Ahora sí que se ve bien Esto lo hago nada más Por gusto mío Esto no Es tontería Lo de las fotos Pero es que después Cuando a lo mejor en el canal Enseño la granja Y todo eso Pues me gusta a lo mejor Ponerle fotos De como era al principio Y como va avanzando Va evolucionando Al cabo del tiempo Y la verdad es que está muy guay Os recomiendo que la hagáis También para tener Un poco de idea De los huecos Que tiene tu granja De como ordenarla Y todo Así que os lo recomiendo Que si no lo hacéis foto Es una forma muy sencilla Son capturas de pantalla Y tampoco no Siempre la podéis tener a mano Y hacerlo Y está muy bien la verdad Está súper bien Ah, teníamos leche XXL La he cagado Bueno No pasa nada Teníamos leche XXL Que nos venía muy bien Para el centro comunitario Me he empanado Pero bueno Ya han empezado a dar leche XXL Eso significa que ya Vamos a tener sí o sí No quiero comerme el huevo Quiero que coja de aquí Y lo pongas aquí Ah, teníamos huevo negro Cuidado con esto Esto es importante Ya vamos a tener gallinas negras Es verdad que Al final del episodio de ayer Pues vino la bruja Que es un evento Aleatorio Eso tú no sabes Cuando te va a tocar Puede tocarte en el primer año Puede tocarte en el quinto año ¿Vale? Al final y al cabo Siempre te va a terminar tocando Por lo menos por probabilidad Tienes que tocar Y lo dejamos ahí Y cuando esté ya el huevo crecido Ese Pues ya ponemos La gallina negra Y ya la tenemos Que está bastante guay La verdad Hoy es sábado Sábado Lo que podemos hacer Ah, tenemos que ir a por Esto lo vamos a dejar El hacha lo voy a dejar La caña la vamos a dejar Y la regadera Riego Me merecerá la pena Para más lúpulo No, no No voy a regar Paso Ya que se pudra eso Vale Esto lo voy a guardar Y esto para vender Guay, guay Pues vamos para la mina Entonces Vámonos ya Y si vemos a Olivia Pues le damos el regalo Que nos falta Que nos falta un regalo Por darle Pero ahora mismo Olivia no la vamos a ver Eh, ¿qué llevamos de comida? Nada Pues sin nada de comer Me da igual Tampoco no vamos a estar Mucho rato en la mina No vamos a estar todo el día De todas formas Solo voy a ir a farmear Un poquito lo que viene siendo Un poco de hierro Y un poco de carbón Si se puede Y sacamos Un poquito de hierro Y un poquito de carbón Y nos vamos Es muy buena la habilidad esa Que te da una mena más por beta Es demasiado buena Cuando los bichos se meten Como en tu cuerpo Cuando te pones Transparente Cuidado Cuidado Y ahora rompo Todos los cristales Por el tweet ese Que os dije Que Una persona se encontró Una Una esquina Prismática Ahí Y digo Pues sí Pues yo lo voy a romper También hombre Y si yo también Tengo la misma suerte La La sala de murciélagos Nos viene muy bien Para hacer más Para rayos Vamos a este hierro Y nos vamos Aunque muchos para rayos Tampoco merece mucho la pena Yo en mi granja Intenté La que tengo al 100% Ya que me sobraban Los materiales Y todo eso Dije para tener un montón De pilas Que se podrá hacer Y lo que hice Bueno lo intenté Fue poner para rayos Por todo el pueblo ¿Vale? Por todas las zonas Que es como pueblo Zona comunitaria Y todo eso Pero no No te dan nada ¿Vale? Aunque llueva No coges No cargas las pilas Así que Tengo los para rayos Por todo el pueblo Repartido Y no Y no hacen nada Tampoco no iba a poner Una zona de para rayos Ya en esa granja Como que no me merece la pena Y con 6 o 7 para rayos Que tenga Yo creo que me le Tienen más que suficiente Para pasarte el juego Ya si después Eres un poco más ambicioso Y quieres más Pues Te pone ahí Hacer todo Los que Los que tú veas Conveniente Ok Nos llevamos esto Que es lo que estamos buscando Rompemos todo A mi lo único Que me ha sortado esto Así que sea Decente Es el cuarzo refinado Que es lo que suele sortar ¿Vale? Es muy raro Que lo suelte Pero Lo suelta de vez en cuando ¿Vale? Porque yo no te puedo mirar Bien Escalerita por favor Vale Y bajamos Estaría guay Encontrarse Una esquila prismática En un cristal De estos Que te tienes que quedar Todo Torrayado ¿Cuánto llevamos de hierro? 25 11 de carbón Oye Estamos consiguiendo Muchísimo carbón Ya os digo Estos niveles son los mejores Para conseguir carbón Los niveles del hielo Que es donde está el hierro También Pues Son los mejores Para conseguir el carbón Y el hierro Vaya Os vais a hinchar En un momento Porque los bichos Eso Si tenéis suerte Os darán carbón Muchos Y si tenéis suerte De que os aparezca También Porque a lo mejor No aparece ningún bicho Y Y no farmean Nada de carbón Pero bueno Vamos a subir Hay hierro Pero Solo hay al final ¿No? Sí Nos vamos Porque Tampoco para el hierro Que hay Hay una mena Nada más Ahí si abajo Hubiese más Por favor Un poquito más De hierro Quiero Qué suerte Vale Ok Matamos todo esto Oye Si no farmeo hierro Y farmeo carbón No me voy a quejar La verdad Gracias O no te dan ninguna escalera O tienes 4 o 5 Un montón de bichos de estos Más escalera Loco Pero bueno No hay hierro ¿No? Pues vámonos No hay nada de hierro Pero no hemos llevado Un montón de carbón Tratamos esto A ver si hay algo más Por aquí Nada ¿No? Vamos Mira Estas piedras Nos pueden dar cualquier mineral Suelen dar Hostia Me he confundido Suelen dar jade ¿Vale? Pero Puede ser Cualquier otro mineral ¿Vale? Mira Esta vez ha sido Topacio Lo suyo Que se dice Una esquina prismática O un diamante Eso sería lo suyo La probabilidad Muy baja ¿Qué pasa con las escaleras? Cuarto No sé si tendría Que coger Pero bueno Mira Acuamarina La acuamarina ¿La acuamarina En realidad ¿Para qué sirve? Porque Otra maza De esas No quiero más mazas De esas Ya tenemos una Cogemos escalera Y bajamos Encima estamos teniendo Un montón de suerte Con las escaleras No hay que gastar Energía ni nada Y vamos a pasarnos Todos los niveles De hielo En un momento Mira Dos de carbón Más que bien Vaya Vamos a ver Al final A ver si hay algún Bicho interesante O alguna mena Vale No hay nada Pues seguimos Aquí parece Que hay un poquito Más de hierro Tenemos escaleras Ya también Mira El fantasma Cuidado Que no tenemos Es comida Vamos muy bien De energía Pero la salud Va bajando Y Ahí se hubiese Algo más Más bichos De estos Que no vienen Muy bien Y nos vamos Vamos de lujo Vamos Muy 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 bien ¿Cuánto hemos Farmeado ya? Casi 50 Está bien Y de carbón Como vamos 30 de carbón Yo creo que es la vez Que más carbón He conseguido En mucho tiempo Seguimos bajando No nos importa Lo sabéis Solo venimos a farmear Un poco más Eso es más carbón A ver si nos da La escalera ya también No En este piso No hemos tenido Tanta suerte Pero vaya Nos vamos a ir ya Porque tampoco No es que tengamos Mucha energía Y Y hemos conseguido Lo que queríamos Era un poquito De hierro Y carbón Así que el día Salió Pues redondo Creo que tengo Algún anillo Por recoger En Mira En el Gremio de aventureros Podríamos llegar ¿No? Ahora Y voy a ver Qué bichos Hemos matado Porque me saltó Una eliminación De monstruos Y a ver Si es interesante El anillo Que hay Pero estoy enganchado En bajar En bajar En bajar Porque están saliendo Muchas cosas buenas No, muchas cosas buenas Que estamos conseguiendo Mucho carbón Si quieras que no Pues te quita Preocupación Y hierro No está saliendo Mucho Pero bueno Ya tenemos Otros dos aquí Vale Nos vamos Si no sale Ninguna escalera Por el camino Nos vamos ya No voy a picar más Así que Cogemos fuerte Y salimos Vale Esto supongo Que está abierto He tirado La maza Pudiéndola Haberla vendido Aquí La verdad Oye Marlon Le di Todo Lo regalo A Marlon Marlon Solo tiene Un regalo Vamos a ver A ti te gusta esto Gracias Gracias No le di gusto Tampoco Hola Legend Acabamos de recibir Un nuevo stock De armas El herrero de Villa Castillo Es tan talentoso Como son sus armas Vale Contigo No quería hablar Quería ver El papelito este 150 papas Nada más Pero bueno Pero si hace Nada Estuvimos mirándolo Y tenía 150 ¿No? O era la otra granja Puede ser La otra granja Ah Insectos Cabernarios ¿Qué son los insectos Cabernarios? No lo sé Las moscas ¿No? Creo que son Pues ya lo tenemos A ver que Que anillo nos dan Vamos a verlo Cabeza de insecto No es muy agradable De De blandir Esto ¿Dónde se pone? Aquí Ah Es una espada Mira que la tengo En las otras granjas Y no me había dado Nunca cuenta Que es una espada Tú Yo pensando Que era un anillo O algo Bueno un anillo No es Porque no tiene Forma de anillo Hay que ser gilipollos Para decir que es un anillo Pero Pero yo que sé Me pensaba Que servía Como un anillo En plan Que te lo podía poner En otra parte Pero no Es una espada Es una espada Que es una Mierda Y ya está Una mierda Vale Pues vamos a guardarlo todo A ver como se guarda esto Esto Entre aquí Y aquí Se tiene que guardar Casi todo Las semillas Van aquí Y esto va aquí Y ya está Ya está todo guardado Sencillo Rápido Fácil Pum Pam Vamos a dormir Y ya sí que hay que recoger Los melones y venderlos Vale A ver cuánto conseguimos De dinerito Hoy me duele un poco La espalda La verdad He estado entrenando Y me duele la espalda Un poco caca eso De que entrenes Y te duele la espalda Espérate jueguito Que voy a beber agua Hoy que es Hoy es domingo 28 Vamos a empezar ya El otoño Día 28 Aquí hay Reina de la salsa Sí Son los domingos Los miércoles ¿No? Pan Has aprendido A cocinar pan Muchas gracias Y tenemos huevo Huevo digo Tenemos Melón gigante No La cerveza también la podemos vender No hay que guardarlas todas Tampoco para regalo Contener un par de ellas A lo mejor Esta noche alrededor de las 10 Tendrá lugar Vale Una cosa que me da absolutamente igual Vale ¿Cuántas semillas eran aquí? Eran 96 No Podemos No podemos no Lo vamos a hacer ya Y vamos a Voy a craftear cosillas Y Más aspersores A ver si se mantiene esto Y no se perdiese Lo de la calidad Pero creo que se pierde ¿Vale? Plantamos 96 ¿Y cuánto sacaremos? 96 Sacamos 96 Sí Pues 96 Hay que plantar ¿Vale? Todo esto Lo podemos ir quitando ya E ir pensando Cómo Cómo lo vamos a hacer ¿Vale? Voy a ir poniendo más aspersores Ahí No sé si tenemos para Esto no hace falta Lo vendemos todo Vendemos Dos cervezas Nos quedamos con cuatro Con cuatro Vamos muy bien Y ahora veremos A ver si tenemos Material para hacer eso De los aspersores Tenemos mucho Mucho oro Hecho la verdad Vamos a meter cuarzo Entonces El cuarzo ¿Dónde está el cuarzo? Aquí Habrá que meter hierro También hacer Pero bueno Entre el día de hoy Y mañana Yo creo que podremos Hacer bastantes aspersores Y tenemos uno ahí regalado Así que Que guay El huevo ese No lo cojo Hasta que no Hasta que no crezca el ladro Vaya Porque si lo cocinamos Vamos a tener mayonesa De calidad Negra Oscura Vaya No negra Pero Perdemos la opción De tener gallinas Oscuras Que no desmagan huevos ¿Sabéis? Entonces Si os dan los huevos Eso No seáis tontos De poner el primer huevo A hacer Os esperáis Y Cuando tengáis gallina oscura Pues ya A partir de tener una gallina Ya lo puedes Ya lo puedes hacer Si quieres ¿Vale? Y ya cuando tú Quieras Pues haces más O no haces más Eh Tenemos leche XXL Que nos la vamos a llevar Y la vamos a poner Vale Ya teniendo esto Guay Y Y Y Dejamos esto Y vamos a plantear Esto un poquito Vamos a ver Cuántos Aspersores tenemos Creo que Solo vamos a tener Bueno no Ahora se acaba de hacer eso Así que vamos a tener más De lo que pienso Vamos a poner A hacer más Ok Voy a poner A hacer más cositas Aquí Podemos poner A ver De cuarzo Cuánto tenemos Para coger El cuarzo Y el oro Vale Tenemos 5 de cuarzo Y 5 de Y 6 de hierro Mal vamos Eh Vamos mal Porque Me voy a coger hierro Ok Vamos a fabricar Las persores De calidad Vale Podemos hacer 5 Del tirón Hacemos 5 Mal que teníamos Son 6 Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo Por aquí Lo voy a poner pegado Vale No lo voy a separar Porque es tontería Hay que dejar uno más Esta aquí Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Tenemos dos más Lo ponemos también Uno, dos Aquí Ok Ahí si podemos hacer Un par de ellos más Por lo menos que se quede Todo cuadrado Vale Si podemos llegar hasta aquí Y aprovecharlo todo Pues mira Eso que nos llevamos Y será una pedazo De plantación Increíble Lo malo Que vamos a tener que tener Un espantapájaro Aquí O Podemos separarlo Uno Vamos a separarlo Uno Vamos a hacer otra cosa Diferente Eh En vez de Aquí Que riegue Que riegue aquí Sabéis lo que os digo ¿No? Y Aquí Y aquí Aquí va a ir La plantación Pero este espantapájaro Vale Tanto para esa plantación Como para esta O sea Lo vamos a aprovechar Súper bien Y Esta aquí Y esta aquí Vamos a coger más Más Cuarzo Que hemos hecho aquí Y crafteamos Otro Y mientras pues Vamos al centro comunitario Y a la vendedora ambulante Si queréis Nos vamos a llevar Un regalo para Ramodiu Esto es aprovechar El tiempo al 100% Esto Es sin tontería Vale Antes he dicho De limpiar Toda la zona Y mirad Todo lo que hemos dejado Aquí Que podría ir Limpiando yo Un poquito La zona Mi guadaño Está aquí Hay dos huecos Vamos a limpiar un poco Ya le hemos hecho Ya le hemos hecho la foto Pero bueno Para ahora Cuando llegue el otoño Ahora va a salir un montón De porquería En otoño Así que Bueno Por lo menos así Podemos ver Dónde está la porquería Creo que lo hemos llenado ya Sí Lo hemos llenado Así que voy a dejar de romper Ya está Dejo de romper Porque tontería Está rompiendo Vale Pues vamos a hacer eso Vamos a la vendedora Y vamos a A Rasmodium Hoy es domingo Hay que darle regalo A la gente Con Marni Le voy a dar regalo A ver si subimos ya De corazones Voy a ver si está afuera Si Si subimos ya De corazones Pues mira Hacemos la misión Ya de los carzoncillos Y se comió Está aquí Vamos a darle una cerveza Yo creo que le gustará Gracias Ya está Ya podemos entrar Seguro que Lewis Se alegra de recuperar Sus carzoncillos Morados de la suerte Vale Ahora hay que ir A buscar a Lewis Y ya tenemos Ya nos podemos olvidar De Marni Ya hemos hecho Todo lo que teníamos Que hacer con ella Ahora tendremos Una cinemática con ella Pero bueno No nos importa ¿Sabéis? Mira el pez de globo Y aquí no hay nada Ahora para ir para allá Pues hacemos un circuito Guay Para ir dando regalos Y así Nos lo quitando Durante Durante los días Que tenemos que estar Dando vueltas O haciendo Tonterías de estas Pues mira Ah eso rebosa Poder Nada Siempre Siempre nos dice lo mismo Lo que pasa es que Yo hablo con él Porque nos da punto también Sin que ya hemos hablado Le hemos dado regalo Y vamos muy bien Recordar que ayer Tuvimos la cinemática Con Razmodium La primera cinemática Que ya ha cambiado No es igual Que en el Vanilla Y que está Guapa guapa La cinemática Por si Bueno Más que guapa Es que Está interesante De lo que habla Y todo Está muy interesante Y empezamos a descubrir Nuevo lore Que también por eso Estamos jugando Al expande Porque el lore Del Stardew Valley Pues ya no lo conocíamos Nosotros Si no lo conocíais Pues podéis seguir Mi canal Que es por ahí Seguro que lo vais a conocer Y tengo un montón De cinemáticas subidas Tengo un montón De cinemáticas guardadas En la carpeta grabada Lo que pasa Es que en Youtube No tiene éxito Eso de las cinemáticas A la gente No le gusta ver Las cinemáticas De los NPC Parece ser Entonces A muchas No las subo La más guay Pues sí que las subo Porque me mola a mí Tenerla ahí Y las subo Porque a mí me gusta Y se acabó Pero Si veo que no tienen apoyo La verdad es que no No me las No las estoy subiendo Ahora mismo Vale Están todas en el pueblo He venido yo aquí Haciendo el tonto Y vamos a tirarle Para el pueblo Entonces Que calor Hace calor Mira Sofía Me he puesto nerviosito Eres dulce Gracias Las medusas lunares Llegarán pronto Las espero todos los años Veremos la cinemática Vale Por si ha cambiado algo Que no lo creo Que haya cambiado nada Pero por si acaso La vamos a ver Vale Ya que es un juego nuevo Entre comillas Vamos a ver Cinemáticas Y vemos si son Nuevas o no Aquí está Víctor Me estás dando esto Esto es genial Gracias Legends Ostras Tenemos los guisantes Esto eh Espero verlas cada año A la gente aquí Parece que le gustan Las medusas Es una cinemática Que si no la habéis visto Nunca Está guay Pero Es una cinemática Que solo es para verla Una vez Ya todos los demás La verdad es que no Hablamos con este Hablamos con este Que generoso de tu parte A Morrie no le gustan Y lo que vamos a buscar Es al alcalde Debo buscar zoncillo ahí Alcalde ¿Dónde estás? Ya tengo una cosita Para ti Vamos a mirar En su casa Y si vemos Al nuevo granjero Hay que darle cerveza Mira aquí está Vamos a hablar con él ¿Lo has encontrado? ¿Dónde? Oh Jeje ¿Allí? ¿Cómo habrán ido A parar allí? Cof, cof Que 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 esto que quede Entre tú y yo ¿Entendido? Ya está Ostras Nos arriesgamos Ah no Porque ha cerrado Iba a decir Nos arriesgamos Y compramos la mochila Ya que tenemos Diez mil Pero claro Ya ha cerrado Pierre Cerraba a la cinco ¿Verdad? Si no ha cerrado A la cinco Él se ha ido A la cinco Eh Ok Vamos a ver Dónde están Uff Este ha vuelto A su casa Están Toma por saco Susan Está ahí arriba Y Olivia Se supone Que está aquí dentro A Olivia No le gusta la cerveza ¿Verdad? No le gusta la cerveza ¿Verdad? Sin que no le voy a dar Y a Susan No me acuerdo Si le gustaba la cerveza Eh Voy a soltar la leche Estamos aquí Así que ya vamos a volver Porque no me acuerdo Si a Susan Y a Olivia Le gustaba A Olivia Seguro Seguro que no Estoy casi seguro De que no le gusta más Ok Tenemos esto El huevo de pato Está de camino Y la leche de cabra Pues lo mismo Solo hay que mejorarlo Y ponerlo a hacer Eso durante el otoño Lo vamos a hacer Si o si El pato ya está creciendo Y La leche de cabra Pues mejorar el establo Y ya ponerlo Ok Pues vamos a volver Para casa Hemos dado unos cuantos regalos Tampoco no hay que darlo Todos los días Pero Eh Que estaba Que nos falta ahí Ah El hacha Vale Lo malo es que vamos a volver Con toda la energía No sé si Eh Y arando ya Esto parece que le gusta Mucha gente Así que el guisante dulce No lo guardamos Porque puede ser interesante Para los regalos Vale Eh Ok Tenemos hierro Y hierro Hierro Vamos a poner esto a hacer Podemos hacer dos ¿No? Pues ya está ¿Qué nos hacía falta? ¿Tres? ¿O dos? No Uno nada más Uno nada más Pero bueno Ponemos Este aquí No pasa nada Vale Con esto espantapájaro Me valen Ahora mismo Eh Como tenemos que hacer El hierro y el cuarzo Pues ya más adelante Pondremos más Eh De todas formas No nos vayamos a volver Loco Y Y no nos vayamos a poner aquí A hacer una plantación De De 12 200 huecos ¿Sabéis? Eh Ok Esto ya está Podemos Arar No sé si esto se va a guardar Pero bueno Gastamos la energía un poquito Y se acabó Hay que comprar maíz El maíz El maíz es súper caro Lo bueno es que va a salir Durante toda la temporada Y eran 96 huecos aquí Y para el centro comunitario Que hacía falta en otoño Un tipo de otoño Merejenas Ñame Calabaza Y maíz Yo creo que voy a comprar Unos cuantos de maíz Unos 10 15 Más o menos Todo lo demás Va a ser unas cuantas Merejenas Unos cuantos Ñame Para poner unos cuantos ahí Y se acabó Unos 10 de cada Y todo lo demás Creo que voy a comprar Calabazas No voy a comprar Grosellas Porque Son súper Súper caras Y después No te dan tanto dinero ¿Vale? Entonces yo creo que A lo mejor Plantando dos veces Calabazas Podemos hacer bastante bien El avío Es que no sé Si sale mejor Las calabazas Que las grosellas Eso sí que no lo sé Nunca lo he mirado Nunca me he puesto a mirar Que sale mejor De esos dos Vale Tendríamos para poner Nada Porque Tenemos que poner A quemar Cuarzo Cuarzo No cree que vamos Súper sobrados Pero bueno Ya tampoco Mucho más grande No voy a hacer los Los cultivos A lo mejor añado Estos tres Y ya está ¿Vale? El evento de la danza ¿Tú? De las medusas Ostras Podemos ir al evento Y a ver si Después del evento Han crecido Ha salido ya esto Y podemos Podemos poner Los que nos faltan ¿Sabéis? Se me había olvidado El evento Yo me iba a ir a dormir Menos mal Que me lo han recordado Hoy tengo muchísima sed Tengo la boca Súper seca Será por lo que he comido Cuando come un poquillo De comida basura Se te reseca un poco La boca Te entra mucha sed La verdad Y hoy he comido Un poco mal Un poco guarro Y es lo que pasa Lo que tiene Pero bueno Que nos ponen tienda En todos los lados Pero esto Hostia Bandera de medusa Lunar Que guapa Calcamonía De nube ¿Pero por qué hay dos? Pegatina De puerto Estelar Alfombra Moderna Y buding De puma De mar Este es La mejor comida Para pescar Te da más Cuatro de pesca Esta comida Es súper Súper buena Esto es para cuando Vas a hacer Tema de Legendario Y todo eso Lo recomiendo Muchísimo No sé si comprarme Esta bandera Está súper guay Me la voy a comprar Me la voy a comprar Porque está Súper Súper guapa Vamos a hablar Con la gente En los eventos Ya os lo dije Para subir de amistad Y esto sube puntos Y hablar en los eventos Con ellos Si estas medusas No aparecen En los próximos 10 minutos Me iré de aquí Estoy desperdiciando La noche Este hombre Está un poco enfadado Con lo que viene siendo la vida Ni más ni menos Que con la vida Aquí ¿Quién hay? Olivia y Víctor Vamos a ver El cielo está despejado Esta noche Esta noche Un perfecto fondo de luz De luna Para las medusas ¿No te parece, Legend? ¿Tú qué dices? Estas medusas lunares Viajan de muchos lugares De alrededor del mundo Ellas estuvieron en la isla El Hecho Hace algunos meses Atrás Isla de Lechos Y ahí creo que está Sofía Vamos a ir a hablar con ella Sofía y Susan Las medusas son tan bonitas Me encanta verlas todos los años Tengo mucho miedo De las grandes masas de agua Estaré aquí en la playa Donde es seguro Si No te vayas a poner en el puerto Vaya que te oes Bueno, también te digo Este puerto se cae Cuando están todas las medusas Y cuidadito También Buenas tardes, Legend Cuando botemos el barco Bella Se acercará al muelle A saludarnos Vamos a ver ¿Qué te parece si empezamos? Pues venga Vamos a empezar Ya seguí viviendo yo agua mientras Porque el evento Solo lo que nos han hecho Es ponernos una tienda Por lo que he visto No sé si va a cambiar algo más Pero yo creo que no Va a ser la misma cinemática La música está super guay La verdad Vamos a salir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me he dado cuenta que no se había cambiado. Estábamos en esta escena y me gusta jugar en esta, ¿vale? Para YouTube, pero bueno. Perdonadme, ¿vale? Ha sido sin querer. ¿Y esto dónde se coloca? Vamos a encender la chimenea. Está súper guapa, ¿eh? Me gusta mucho. Oye, ¿se han hecho las cosas estas? Sí, se han hecho. Voy a poner... ¿Cuántos más? Hace falta tres, ¿no? Tres... Tres... Y tres. Vamos a poner a hacer hierro mismo. Uno, dos, tres... Y los ponemos aquí a cerrar. Y... Y esto aquí. Vale. Habrá que hacer otro espantapájaros seguramente, pero bueno. Ya lo haremos. Vamos a dormir. Creo que ha quedado espectacular. El... El... El cultivo. Ahora cuando limpiemos un... Aspersos de iridio, ¿eh? Ya tenemos el iridio. Guay. Ya mismo tenemos la agricultura a nivel 10. Perfecto. Y semilladora, que nos viene muy bien para el invernadero. Hemos ganado unos 35.000. Está espectacular. Voy a comprarme la mochila sí o sí. Eso va a ser de lo primero. Así que guay. Tenemos 44.000, ¿vale? Y empezamos otoño. ¡Pum! Todo lo que he hecho antes no sirvió para nada. Para nada. Vale. Pues voy a coger esto. Y vamos a coger esto. Y primero, antes que nada, hay que limpiar la zona esta. En la cual vamos a... Vamos a plantar. Vale. Eran 96 y ahora tenemos otros 96. Así que son... Bueno. ¿Cuántos son? 96 y 96. ¿Veis? Eh, me he pasado. Aquí no. Lo malo es que hay que regarlo también, ¿eh? Lo malo es que hay que regarlo también, ¿eh? Hay que regarlo todo. Hay que hacer una espantapájaro también. ¿Eh? Hoy va a ser todo el día plantando, ¿eh? Nos van a ir todo el día en esto Nos regaderas no la he cogido Pero bueno Qué bien nos va a quedar esto Las plantaciones estas ya Son otro rollo Las plantaciones ya estamos hablando De palabras mayores Toro Ay mierda Eso no sirve para nada Porque ahí no va a ir nada Perfecto Vamos a coger la regadera Cogemos la regadera Ahí Perfecto Vamos a la piedrecita Esta Ahora después la hacemos la foto ¿Vale? Cuando Bueno Lo malo es que no le voy a poder hacer la foto Pero bueno Se la hacemos el día 2 Y ya está No pasa nada Porque así queda un poco regular la foto La verdad Las 10 Estamos bien De tiempo Lo que no estamos bien De energía Pero bueno Me estoy confundiendo Me estoy confundiendo un montón Cogemos agua Vamos a coger comida Y comemos Y ya está No pasa nada Cogemos Cogemos Joder Aquí comida Y salvo Ahí 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 Y aquí Vale Ya queda poco Terminamos Terminamos ya de allá Chavales No pongáis nerviosos No pongáis nerviosos Paparapapam Esto hacemos así Esto hacemos así De verdad Cuando fallo Me da una rabia ¿Por qué me quedo sin agua? Las 1 y mi 10 Voy a tener que ir a comprar las semillas ya Compro la semilla Y si nos sobra Compramos La mochila ¿Vale? Vamos a comer Otra barrita de estas Vale Pues vamos allá Vamos a comprar eso Ok Vamos a ver Hemos dicho Que hay que comprar Maíz Maíz Vamos a comprar Unos 10 ¿Vale? Con 10 Creo que vamos Súper bien Berejena Otras 10 Esto sale durante Todo el tiempo Y ñames Que tardan 10 días Y después ya se pierden Compramos 10 también ¿Vale? Ok Hemos quitado 30 De 192 Que teníamos que comprar Ahora hay que comprar 162 ¿Vale? 162 Calabaza 162 Que son unos 16.000 Por lo menos 162 Son 30 Más 162 Son 192 Y eso Pues ya está 96 96 Son 192 Así que Guay Eh Guay Guay del Paraguay Pero cómprate esto Pisa Y nos compramos La mochila Tenemos para mejorar La mochila Y vamos a tener Para mejorar El establo Que es otra cosa Cuidado No sé si el establo O el corral Mejorarlo ya a tope Y dejarlo ya mejorado Eh Tú A ti la cerveza Es que no te gusta Rata Es que no te gusta La cerveza Hija ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta esto? Oh No me gusta Joder chica Es que a esta No le gusta nada Lo que sea del campo ¿No? Acabo de perder yo Una barrita mía De esas Súper nutritivas Para una tía Desagradecida La verdad Pero bueno Vamos a plantar esto Le voy a poner De estos de calidad A la A las calabazas Nada más ¿Vale? Bueno A las calabazas Y a A ver si lo digo A las calabazas Y a los Y a los maíces No me salía Ya está ¿No? 162 Y me faltan 10 más Bueno 172 Eh Guay Pues voy a plantar Lo que viene siendo Eh Bueno me da igual Porque no hay que regar nada Así que me da igual Como esté plantado Totalmente El maíz Lo vamos a dejar Por aquí Ahora la perejena Por aquí Que esto Se van a mantener así Para los ñames Que esto si se va a perder Y Antes de Perder Lo que es el maíz Le voy a poner esto Vale Y ahora ya Todo lo demás A partir de aquí Va a ser Calabazas Y tenemos unos cultivos De 10 La verdad Estos cultivos Tenerlos en otoño De primer año Eh Es muy bueno Vamos a ver Si también hemos contado bien Porque puede ser Que Las cuentas No hayan salido Y A lo mejor Los cultivos Quedan hechos una mierda Pero bueno Todo puede ser No pero Parece ser que He contado más o menos bien Papapapapam Bueno Plantamos todo esto Para aquí Ahora para aquí Perrito 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 dando El coñazo Como siempre ¿Cómo se llamaba Nuestro perro En esta serie? A ver Rocco Es que Me venía a la cabeza Choco, choco Y es Rocco Me he saltado una ¿Verdad? Si hay Pues chavales No me digáis Que no está bien No me digáis Que no está Guay Esto que acabamos De hacer Está Espectacular Y no es porque Lo haya hecho yo Sino que Está Está muy bien Para ser primer año Está súper Súper bien Aprovechado todo La semilla Esta ¿Dónde van, tío? Aquí, ¿no? Esto va aquí Y esto Va aquí Ya está La regadera La podemos guardar Vamos a hacer El tema de los animales Y los dejamos ya Listo Voy a poner A hacer oro mismo Porque oro Bueno Tenemos Pero tenemos poco Y como tarda mucho Ya de todas formas Más aspersores de calidad No voy a hacer, ¿vale? Más grandes No voy a hacer esto Ahora mismo Hasta que no tengamos Los aspersores de iridio Ya seguro 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque No me merece la pena Tampoco hacer tantos Tantos aspersores De calidad Cuando los quiero cambiar En un futuro Así que eso Que no lo voy a hacer Tampoco Muy grande Vamos a ver Si ha crecido el pollo No, no ha crecido Intenta dormir Ah, pero mira Esto sí me ha dejado Mira, ya tenemos huevo de pato Intenta dormir Y... Lo voy a poner a hacer ¿Vale? Porque como no... Me falta un huevo, ¿no? Está aquí, ¿verdad? Vale Eh... No me van a dejar ordeñar La verdad Las vacas Intento dormir A ver Ah, pues sí Me han dejado ordeñarla, oye Pues mira Guay La leche Aquí, aquí La hemos llevado ya Así que Podemos continuar Vale Esto lo dejamos por ahí Y los demás Nos lo llevamos Y a dormir Eh... No he limpiado nada De todas formas No creo que esté muy... Muy mal la granja Como para no poderle hacer la foto ahora Y ya está Esto lo vamos a vender Todo Vendemos, vendemos Podemos vender alguna cerveza No podemos quedar con 5 Y ya tenemos El inventario A tope Vale También tenemos la opción Que ya os lo dejo a vosotros Tanto aquí en Twitch Si queréis Poner vuestra opinión O en Youtube Ponerlo en los comentarios De Si queréis que meta el mod De añadir Un hueco más Para la mochila Vale Costaría 50.000 Os lo dejo a vuestra elección Si queréis que lo meta O si no Dejamos el juego Vanilla Vanilla Porque el juego No está modificado De ninguna manera Solo que el mapa Es más grande Y Y un poco El layout Pero lo que es el juego La jugabilidad No tengo ni cosas chetadas Nada No hay nada que Me vaya a hacer conseguir más oro Nada Vale Entonces Si queréis que tenga eso Si no pues nada Vale Pero Ya os dejo a vuestra elección Y me decís lo que vosotros queréis Vale No hombre No Que me han roto No me han podido romper mucho ¿No? Mientras que no me hayan cortado Los cultivos Oye Me falta un espantapájaro aquí Y otro aquí Eh Si no Se me van a comer Los Esto hay que llevarlo ¿Verdad? Si Guardamos esto Y guardamos La miel que estaba aquí Pues no sé si hace otro espantapájaro Vamos a hacer espantapájaro Hace falta hierbajos de estos Y hace falta madera Y carbón Yo me quedo más tranquilo Haciéndolo así Teniendo esto puesto Y siempre Es mejor Es mejor tenerlo puesto Y esto por ahí Vale Están creciendo un montón de hierbas Y un montón de cosas Pero bueno No pasa nada Eh Vamos a hacer el tema de los animales Que guay eso de no tener que regar No tener que coger la regadera nunca más Eso es Un gustazo La verdad Y ahora ya podemos llevar todas las herramientas ¿Vale? Porque ya al tener los tres huecos Lo voy a ordenar como siempre lo ordeno yo Podemos llevar la comida siempre encima Podemos llevar regalos O sea Voy a ordenar ahora el inventario como yo lo llevo siempre Por si vosotros queréis tenerlo igual Queréis copiarlo Pues la verdad Que viene muy bien como yo lo llevo Es cómodo Y listo Eh Podemos ir a Robin Y Voy a mirar a ver cuánto cuesta eso Un segundo Vamos a mirarlo aquí Stardew Valley Wiki Si lo encuentro Wiki Stardew Valley Eh La carpintería Hmm Me costaría Me costaría 12.450 de madera Y 200 de piedra Yo creo que sí 12.000 Y vamos a ver si tenemos la madera y la piedra Yo creo que sí Pero vale Ahora también que Robin esté trabajando Un segundo No entra en lo de En lo de la gente En lo de los pollos esto Ha salido un huevo Vale Entonces voy a volver a salir Y vamos a coger Y voy a poner huevo negro Y una vez que salga esta gallina ya De color negro Esto ya Empezará a ser otra historia Vale Ya tenemos mayonesa de pato No hace falta La mayonesa de pato Pero bueno Hace falta el huevo Pero ya mañana pondrá otra vez el huevo el pato Así que Lo podemos llevar al centro comunitario Y no hay problema Mientras que sale el otro huevo Pues mira Eso que nos vamos llevando Eh Vamos a A tirar todo esto Y tenemos que pescar también Pero voy a arreglar El inventario Vale Mi inventario suele ser así Ok Suele ser Esto así Como no tenemos que ir A A la isla Al volcán Entonces no me voy a poner la regadera Porque yo llevo siempre la regadera Porque si vamos al volcán Tenemos Tenemos que utilizar la regadera Para entrar Al volcán Pero si no Y tampoco tenemos el cetro Así que Así sería mi inventario Más o menos Vale Esta es la zona de la mina Y esta es la zona de la granja En la que hay que hacer cositas Y ya está Y tema regalo Pues Lo podemos llevar ahí mismo O aquí Me da igual Vale Pues Ya la tengo ordenada Como a mí me gusta Voy a mirar lo de la madera Y a ver si Robin está en su casa Antes de nada Robin está en su casa Le meto Robin y Sebastian Yo creo que sí Tenemos madera Y tenemos piedra ¿Hace falta algo más? No Y solo el oro ¿No? Entonces Vamos a coger camino Y ya está Y ahora si queréis Pues nos centramos un poco más En dar regalos O en limpiar un poquito Lo que viene siendo la granja Tengo que echarle la foto Así que limpiamos un poquito la granja Y Podemos ir al centro comunitario Y entregar cositas también Mira todo esto Nos sirve de regalo La verdad que nos van a venir muy bien Todo lo que nos dan los murciélagos Para regalar Y que alegría Tiene tres slots En la mochila Es una maldita alegría Y si ponemos el mod ese Eso es una locura Un cuarto slot Es muy bueno Voy a darte Una cerveza te gustará Marlon Gracias Voy a encontrar uso para esto Ah no Me hice esa mierda Había buenos minerales En los profundos de las minas Fácil de encontrar Riqueza Pero es arriesgado Si te encuentras en una situación En la que Una horda Guarda un tesoro Incluso uno grande Sigue mi consejo Aléjate Mira un champiñón de esto Que es importante Y mira Esto también es importante Por favor Que Robin nos haya ido Papapapapam Ahí va Ah Y Robin ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se acaba de ir? ¿Cómo? De aquí hay que entregar algo En el centro comunitario Esto nada más Vamos a intentar dar algún regalito Ah bueno Tenemos cinemáticas Vale Este es el nuevo tablón Bueno Nuevo tablón Esto es de la 1.5 Que son nuevas misiones Pero es que creo que Ahora mismo es complicado Hacer misiones de estas Cuando no estamos tan avanzados Ah hola Leren Has aparecido en el momento exacto Este es nuestro nuevo tablón De pedidos especiales Robin y yo lo construimos desde cero LeWi Lo único que hiciste Fue sujetar los clavos LeWi LeWi Ignórala Ahora permíteme explicarte Verás como la granja expande De vuelta en el negocio La economía local Ha estado creciendo Como resultado Algunos de los aldeanos De la zona Han estado pidiéndome Una manera De proveerle Con ingredientes locales Para su negocio O proyectos A lo mejor Hay misiones nuevas ¿Eh? Así que a Robin Y a mí Se nos ha ocurrido La idea de crear Un nuevo tablón De pedidos especiales Donde la gente Puede publicar Trabajo más grande De lo que encontrarás En el viejo tablón De anuncio De la tienda de Pierre Sí, por ejemplo Estoy pensando En pedir madera noble Para una cama Que quiero hacer No te pongo En el punto de mira Pero si quieres ayudar Simplemente acepta El pedido De este tablón ¿Quién sabe? Puede que si El proyecto de la cama Sale bien Empiece a venderla En mi tienda Si no me vayas A regalar una Vaya que te mueras Estoy deseando ayudar No sé Ya veremos Venga Estoy deseando ayudar Vamos a ser buena gente ¿Vale? Lo sabía No esperaba menos de ti Legend Entonces podemos decir Que estás En ello Quejido Bueno Estoy seguro De que tienes mucho que hacer No te molestaremos Mucho más Como siempre Aprecio tu voluntad De cooperar Cuídate Legend Robin se parte Se está partiendo La caja Yo solo La verdad Bueno Pues tenemos ahí Nuevas cositas Para hacer Nuevas misiones Y si quieres Podemos ir viéndolas Poquito a poco Y cogiendo una Cada semana E intentándolas Que puede ser Entretenido Y es una manera Más de entretenernos Y hacer cosas diferentes Ahora aquí La mora La mora también Hay que entregarla ¿No? Ah no Solo nos queda esto Pues ya está Ya tenemos el lote De otoño Semillas otoñales La verdad es que No las voy a plantar Y nos quedan Estas dos cositas Que es en invierno Esto es que arreglaba Ah el puente Vale Pues ya mismo Tendremos la cantera Ahí Y ya está Nos podemos ir Ok Vamos a ver Quien hay por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tendríamos que ir A 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 ver si Si encontramos A Claire Y eso Y a 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 ¿De again? Un regalo para mi Hostia Es Martin Hola señor Hostia Que no es Claire Ahora Pero bueno Pero bueno Se van turnando O que Qué generoso de tu parte Vale, pues ya está Que siempre nos dicen más o menos Los mismos diálogos Pero se me ha hecho raro Ve a Martin ahí En vez de a Claire Susan ¿Esta quién es? Ah, está Scarlett Scarlett Si os acordáis de la primera cinemática que tuvimos con Sofía Bueno, de la única cinemática que hemos tenido con ella Es la amiga Y viene a visitarla de vez en cuando, ¿vale? Aquí hay misiones ya Patrulla en la cueva de Calavera El número de larvas en las cuevas locales Han hecho de la minería Una tarea más peligrosa Para otras, no Para mí Hay una buena cantidad de dinero Esperando a quien pueda Cazar 50 de ellos Se buscan insectos jugosos Hola, estoy buscando un buen fajo de tripas de insectos Que parece que le gustan los cangrejos Vamos a aceptar esta Y hacemos lo de las tripas Vamos a ir aquí a ver si no se va la amiga Y podemos hablar con ella Mira, ahí está Scarlett echándole una mano Y a Sofía le vamos a dar el regalo Eres muy dulce Estoy muy hambrienta Ya es hora de comer Ya, son las 1 y 20 ¿Y tú puedo hablar contigo? Sofía necesita ayuda con la cosecha de la suba durante el otoño Es realmente genial Tenemos una fiesta de pijamas ¿Cómo? Invitarme, ¿no? Si no te puedo dar el regalo, ¿verdad? Tienen fiesta del pijama, tú Pero bueno Pero bueno Oye, ¿y Andy dónde está? ¿Dónde se ha metido? Está como en otra casa, ¿no? ¿O es su casa? No, esa no es su casa Ahí he ido yo Ah, sí, sí Esa es la del ratón, ¿no? La del ratón sampleril, ¿no? Voy a mirarla No me he traído la... La de esta sombría Pero bueno, de todas formas Tenemos que ir a la vendedora El viernes Así que ya le daremos el otro regalo a... A nuestro amigo... Rasmodius Toma esto Esto no está tan mal Gracias por el regalo No hay tiempo para hablar, granjero No todos tenemos el dinero asegurado Tengo que ganarme la vida Oye, respeta, ¿eh? Que yo también Encima que vengo Le doy un regalo Se queja, tío Pues ya está Ya hemos dado unos cuantos regalos Hemos dado un par de vueltas Robin no le hemos podido pedir La mejora de... Del establo La verdad Putada esa Pero bueno Ya se la pedimos Mañana mismo A ver si nos da tiempo Y ya está No pasa nada Volvemos a la granja Limpiamos un poquito Gastamos esa energía que tenemos Sin busca Insectos Vale Iremos a buscar insectos también No sé cuándo No sé cuándo Pero iremos Y voy a guardar Todas las cosas que tengo en el inventario Me pone nervioso Tener inventario lleno Vale Aquí No se puede guardar nada Pero yo lo guardo Y las setas también Estos van aquí Las semillas van allí Aquí no Aquí Vale Esto me lo guardo todo en el inventario Esto para ir mañana a Robin Y vamos a limpiar Lo que viene siendo un poquete La granja Cuando voy a limpiar la granja Lo que hago es cambiarme Esto así Vale Y así lo tengo todo a mano Ok ¿Hemos hecho el tema de los animales? Sí Vamos a picar un poco ¿Qué os contáis? Contadme algo Mientras Mientras que Mientras que Estalamos y todo eso ¿Cómo vais con el Star Valley y todo? Contadme de vuestras granjas Si queréis podemos Ir relacionando a vuestras granjitas Si me la queréis mandar Y todo eso Capturas Vaya Ya veis como se hace una captura De la granja Y es muy fácil Y la podéis poner al tanto por ciento Lo que queráis Para que se vea lo que vosotros queráis Y ya está Pero lo suyo es eso Al 25% Y así Pues se ve toda la granja Y se ve muy bien la distribución Por si me la queréis mandar Y todo eso Pues yo La podemos ir viendo Y relacionando todo junto Y dando La opinión de cada granja Que la verdad Está muy guay Hacer eso Y así podemos Pillar ideas Todo el mundo Esto por aquí Vale Y ya mañana Si le hacemos fotillo A esto Porque ya estará Todo mucho más limpio Estará todo mucho más ordenado Esos árboles Se podrán talar Creo que no ¿Verdad? Estos árboles ya no se pueden talar Vaya que no puedes pasar por aquí Vale Pues entonces Bien Ya se ha quedado esto Medio despejadillo Dejamos que siga creciendo esto Como de todas formas No puedo recogerlo Dejamos que siga creciendo Y ya está Ahora quitamos este árbol de aquí Para que crezcan los demás Y así un poquito a poco Vamos a ir ganando Espacio Este árbol me gusta ahí Sin que no lo vamos a romper Este tiene Este espacio Debería dinamicarlo Para poder entrar Claro El espacio este Es súper sucio Y cuando entro La verdad es que es una Caca Lo quitamos ahí Y esto lo vamos a quitar De aquí Quitamos esto también Ah Era un árbol Pensaba que era un tronco De esos chiquititos Este árbol Lo podemos quitar también En otoño Se diferencian muy bien Los árboles Pero muy 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 bien La verdad Y yo creo que no Tenemos nada más Que limpiar Bueno este árbol Que está aquí En mitad del camino La verdad Me está molestando Un poquete Tengo que hacer Una zona de árboles ¿Vale? Pienso Que la zona de árboles Va a ser aquí ¿Vale? Este huequito Creo que le voy a poner Una zona De arbolitos chulos Si no es esa Zona Será a lo mejor Aquí detrás de casa No lo sé muy bien No lo tengo claro Ahora mismo Pero una zona de árboles Voy a hacer sí o sí Como tengo En qué granja En la que la tengo hecha Tío No me acuerdo Pero ahí en una De mis granjas La tengo hecha Y queda espectacular Tú Queda súper bonito Todos los árboles Crecidos Y la verdad Es que queda Muy guay Y después No tienes problemas De De los jarabes Ni de las avias Ni nada ¿Sabes? Tiramos esto Tiramos una hora y media En una hora Nos tendremos que ir Hora y diez minutos Más o menos Nos vamos Me voy Me tengo que marchar Y bueno Ahora que tenemos tiempo Y podemos hablar un poquito Que el juego está un poco parado Pues Deciros que Mañana No habrá directo Vale Y ya no habrá directo Hasta el Hasta el lunes Por lo menos ¿Vale? El lunes seguro 100% va a haber directo Y después En los demás días Marte y miércoles Creo Que no podré tampoco Pero el jueves Hay un cambio de horario Y ya volveríamos A hacer directo Jueves, viernes Sábado, domingo Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Pero Eso Que Que eso Que a lo mejor Bueno Ya a partir de la semana que viene Habrá cambio de horario Porque empieza Empieza Lo que viene siendo el trabajo Vaya Empieza la rutina otra vez Vuelta a la normalidad Después de las vacaciones Y es una caca Pero Hay que volver ¿No? Pero ya está No pasa nada Se han disfrutado las vacaciones Estamos aprovechándolo Estamos Estoy haciendo bastante directo El canal Está a tope Yo quiero llegar aquí A A 50 seguidores Para hacernos afiliados Y que estén los puntos del chat Y todo eso Para que sea todo más Dinámico también Y Y Después En el canal Quiero llegar a los mis suscriptores también Que Youtube también te da Otras opciones Y todas esas Y La verdad es que estoy muy motivado El canal está creciendo Rapidísimo Bueno rapidísimo Está creciendo a una muy buena velocidad Y la verdad es que estoy súper súper contento con todo Y Eso es guay Porque así me siento más motivado Y Vaya Si vosotros animáis Pues Yo me animo Y Ya está Y Y ayuda un montón Hola ¿Le gustaría darles un capricho a mis vacas? Ah Mierda Es verdad No le he comprado la maranto Ahí está Se me olvidó la misión esa Boludo Tengo que ir a comprar uno de maranto ¿Qué hacemos? Ahora Ahora no hay que regar Nunca Ahora nada más En levantarnos E irnos Ah Voy a echarle la foto Ya que estamos aquí Así que Lo he dicho Que muchas muchas gracias Porque todo esto Es gracias a vosotros Que esté creciendo tanto El canal de Twitch Porque Eso Que le estáis dando a seguir Lo estáis compartiendo Cada vez llega gente nueva Y La verdad es que se agradece Muchísimo Cualquier Apoyo Se agradece muchísimo A vosotros no os cuesta nada Con darle a seguir Que es totalmente gratuito Y Y ya está Con darle a seguir Y activar la campanita Para que os avise De cada directo Ya con eso A vosotros no os cuesta nada Y a mí Me ayuda mucho Y me motiva mucho Y después En el canal de YouTube Igual Si os vais Y os suscribís Y dejáis un like En el vídeo Y todo eso Y comentáis Pues también Ayudáis muchísimo Y todo es totalmente gratuito Si a vosotros os mola Pues Es vuestra forma De poderlo Demostrar ¿Vale? Y Y lo he dicho Que ayudáis Una barbaridad Al creador Que en este caso Pues soy yo Y ya está Era lo único Que os quería decir Que muchas gracias ¿Vale? Venga Dejamos de tontería Bueno tontería Pasamos de eso Y empezamos otra vez A seguir haciendo cositas En el Stardew Que lo que vamos a intentar Es ir A A Robben ¿Vale? Que hoy es miércoles Hoy va a ser raro Que nos atienda No podemos comprar ¿Qué voy a decir? Podemos comprar ya ¡Oh! Una y dos Y ya está Podríamos Digo Voy a comprar el amaranto Pero no puedo Es miércoles Está cerrado Así que amaranto Ahora mismo No va a haber Vamos por aquí Vamos a subir Y a ver si tenemos suerte Y Robin está trabajando Que es raro Que Robin trabaje Un miércoles ¿Verdad? Se supone Que está Robin Tampoco hay que Fiarse 100% Del mod Pero Se supone Que está 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 Vale Vamos a construir edificios Y vamos a construir Cojones No veo las flechitas Ahí está Vamos a mejorar esto Y ya tendremos La vaca Vale La cabra Y ya está La verdad que de madera Vamos muy bien Tengo un montón De madera Y podríamos ir A mirar Algunos regalos O incluso Ir al centro Comunitario Y dejar esto Que sería lo suyo Y ya a lo mejor Empezaría A dejarme los quesitos Para poder comer ¿Vale? Porque ya no vamos Tan mal de dinero Ya vamos un poco Más obraete Podemos comprar Una caña de pescar Si queréis Podemos hacerlo Y pescar hoy Y no ir a la mina Y podemos comprar Una mejor caña La verdad Esta caña Es horrible Huevo de pato Y solo nos queda uno Que es la leche de cabra Que en cuanto que se mejore eso Compramos la cabra Y la cabra Con acariciarla Y eso Pues ya está Nos dará la leche XXL Y se acabó Y se acabó Lo que se daba Lorito Y ya tendremos El invernadero Que está bastante Guay A ver ¿Aquí quién hay? Hay que ir A la mina Para hacerlo De los insectos ¿Vale? ¿Este Te gusta esto? Bueno Espérate Te diría una cerveza ¿Te gusta la cerveza? ¿Me estás dando esto? Esto es genial Gracias Legend Sí Sí Me gusta la cerveza Voy a visitar a Sofía mañana En su viñedo Oye ¿Vosotros qué os traéis Entre vosotros? Mientras Mientras Este allá Compraré más de su vino De calidad iridio Es uno de los De los favoritos De mi madre Ah bueno Vale Es para comprar vino Nada más Seguro ¿No? Te estaré vigilando Eh Bueno Vámonos Ya hemos hecho el tonto Un poquito Vamos a ver Si está Sofía Olivia por aquí Olivia no está En casa Así que nos vamos ¿Me ha cortado la música De repente? ¿Hola? ¿Música? Ahora no hay música Bueno Un poco de relax Vamos a ver Susan está arriba Que nos da un poco igual Sofía sigue abajo Y el tío Andy También está abajo Yo voy a comprar La caña Willy Voy a por la caña A ver si Willy Está trabajando ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay que dejar aquí? Ah vale Los Los de estos insectos Oh eh Entra Siéntate Como en casa ¿Qué es esto? Esta cinemática Vaya Es de calidad Esto Los peces Se vuelven locos Por él Eh Solo asegúrate De lavarte las manos Después Vale Esto Es la cinemática Que vimos En la granja minera Así que vamos a pasar un poco Porque no No quiero ver otra vez A mi mamá ¿Sabes tú? ¿Esta caña No la puedo vender? Caña de De vidrio Esta es la que hay Ahora mismo Ensalada de alga Ostras Ya escala Vamos a comprar La caña de iridio Esta caña La podemos tirar Y podríamos Comprar algo de cebo Vamos a comprar Algunos cebo Hasta que No con 5.000 Y ya está Vale Tenemos algo de cebo Y vamos a ir a pescar Allí Ahora cuidado Que llevamos una caña De calidad Ostras Me ha pasado ¿No? Ahí Vamos a pescar un poquito Un ratito Y ahora recogemos Lo que haya por ahí Mira Este no hace falta La tilapia Y si eso También podemos ir un rato A las minas Y matar unos cuantos Bichos En los primeros niveles Unas cuantas moscas De esas mismas Y eso nos da Carne de insectos Así que con eso Ya Vamos pasando Vamos haciendo La misión Y vamos consiguiendo Cebo También para nosotros Que no van a venir bien Para poder pescar Más rápido ¿Sabéis? Otra tilapia Aparte de la burbujita Con el cebo Pues pica mucho más rápido Y se nota Que es una caña mejor También Nuevo logro La madre De las capturas Y hemos subido El nivel 5 De pesca Nice Una algaleza Sosa Mira Más cebo Se lo vamos a meter A la caña Ya La pesca Lo que tiene aburrido Lo que tiene aburrido Es eso Es las esperas Entre pez y pez Después Cuando estás pescando Continuamente Y eso No es tan aburrido Porque tienes el minijuego Y sabes que después Pues todos estos peces Los puedes vender Y vas a ganar dinero Y todo Así que tampoco No está tan mal Lo que pasa que es eso La espera De un pez Y otro pez Entre pez y pez Pues la verdad Se hace un poco pesado Pero una vez Que tienes una caña Decente Y Tiene cebo Veis que no se tarda A pena Y encima Si está en burbujas Vaya más todavía Así que Ya está Otra Algasosa De esa Mira ya hemos recuperado La pesca De nivel Que la teníamos A nivel 0 Ahí Top 8 Mira ya La hemos puesto Ahí A nivel Más o menos Decente Esto Y esto Hay que llevárselo A Gunter Vale Decidme Si os gusta La pesca Vosotros O no O pasáis de la pesca O parece difícil A mucha gente Le parece difícil Yo me paso por directo Y hay gente Que no pesca Te ponen mod Directamente Para Para pescar La verdad Vale Ahora lo miro Bienvenido Que pasa XD La verdad Bienvenido A ver directo Vale Pues lo miraré Eso como se pone No se como se pone La verdad Etiquetas Etiquetas No se ni como Se añade Una etiqueta Aquí me pone Que idioma Del stream En español Añade tu pro Añade Etiqueta Pongo español Añade hasta 10 etiquetas Cada etiqueta Puede Contener hasta 25 caracteres Sin espacios Ni caracteres especiales Esta Y le pongo Pongo poma Añade etiqueta Ah ya está Vale 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 Solo Solo ponerle eso Y se acabó Ok Pues podemos ponerle Tardivale O el expander El expander También se puede poner No sabía Esto de las etiquetas Aquí Esto es nuevo Creo que no estaba antes O si estaba Yo No me he enterado En mi vida Decidme si aparece ahora Muchas gracias De todas formas Por Espérate Ahora A ver Voy a mirar yo Ya que me lo ha dicho Vamos a mirarlo A ver Si Si sale Vale En español Y Ahí estamos En español Estar de Uvalet Vale Sale la etiqueta Ahora Pues muchas gracias Muchas gracias Por el aviso Y se agradece Un montón Mucha, mucha gracia De verdad No tenía ni idea De que se podía poner Etiquetas aquí En Twitch Bueno Vamos allá Seguimos Pues lo miraré Le miraré Le echaré un vistazo Y ya iré poniendo Más o menos Tipo youtuber Y todo eso Yo que se No se para que funcione Eso muy bien Pero Vamos a recoger Esto Y la vendemos Y nos ganamos Unos cuantos Dólares Vale ¿Qué podemos hacer más? Pescar en el río A ver si nos toca Algo más Algo interesante Ya tenemos la tilapia Que creo que es la única Que podemos entregar ¿No? Si Esto nos sirve Y tilapia Si Ok Esto debería llevarlo A un ten Ahora que está abierto Pues Lo podemos entregar Podríamos ir A visitar Mira Sofía sigue aquí Vamos a ir a darle un regalo Ya que sigue ahí Lo malo es que Gunter no va a cerrar Pero bueno Yo creo que Gunter no cerraba Hasta las 6 ¿No? Si no me confundo Vamos a ver ¿Os gusta el pescadito? ¿Las almejas os gustan? Tú quítate Me ha dado dos regalos Soy tonto Yo también ¿Qué quieres? Oh perdón Estoy un poco nerviosa hoy No lo entenderías No pues no me lo expliques Explícamelo tú Hace un buen día hoy Perfecto para trabajar en el viñedo Si tú lo dices Ahí está Ahí os quedáis chicas Adiós Vámonos ¿Y quién me falta? Pues darle regalos Ahora que me ha dicho Que ya tiene los dos regalos Vale Andy Le falta uno El mago le falta uno Que ya lo sé Víctor ya tiene sus dos Claire Marnie Me da igual Morrie Morrie Martin Y Susan No le he dado ninguno Todavía tú Vale Sí Yo creo que lo podremos hacer Para final de semana Fácil Ah vale vale Pues lo he dicho Mucha mucha gracia De verdad Porque no lo sabía Que había que ponerle la etiqueta Y ya está Que mucha mucha gracia De verdad Se agradece un montón Se agradece muchísimo Porque si no lo llegas a decir No me entero Ya te digo yo Que soy un poco Tontito ¿Qué tal? Decar Bienvenido ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos Vamos a entregar la tilapia Y ya vendemos todo Tema peces Y esas cosillas No sé si pescar un poco Aquí en el río No sé si me merezca la pena Si encontraré algo diferente Que es la cosa Vamos a pescar un poquillo Mira Ha salido burbujitas aquí ¿Podremos Intentar llegar desde aquí? Creo que no ¿Verdad? ¿O sí? Vale Se llega desde aquí Así que perfecto Y a ver si sale Algún pez diferente Que nos pueda servir Para el centro cívico Bueno me está mareando Un poco ¿no? ¿Será un sauri? No sé qué peces Sale en En otoño aquí Pero me está Cansando Ahí está Eh mira Trucha tigre Nos sirve Nos vale Pues muy bien La verdad La verdad Que contento Y Y aquí seguimos Con la serie De El expande Súper feliz La verdad Aquí vamos Descubriendo cositas Deciros que Estamos intentando Llegar a los 50 seguidores Aquí en Twitch Para El tema de afiliados Y Para los puntos del canal Y todo eso Y también En el canal de Youtube Intentar llegar a los mil Suscriptores Por si os queréis Echar un vistazo Y todo eso El Bob va Va haciendo el spam Por mi Pero si os pasáis Y dejáis Tanto la suscripción O el darle a seguir Que es totalmente Gratis para vosotros Y no os cuesta nada Si os mola el contenido También Decir eso Si os mola el contenido Si os gusta estar Duvalet Pues estáis todos invitados Y a mi me ayudáis un montón Y a vosotros eso Que no os cuesta nada Es un segundo Y Cuando lleguemos a los mil Y a los 50 seguidores Aquí Mil suscriptores en Youtube Y 50 seguidores aquí Pues Habrá un Habrá algún especial O algo Tengo algo pensado No lo quiero decir todavía Pero vaya Tengo algo pensado Para hacer Para Por lo menos Una forma de agradeceros También El apoyo Vale Si salen Si siguen saliendo alga La verdad Que me voy a ir Otra alga Pueden dejar de salir alga Por favor Gracias Si sigue saliendo urbina También me iré Porque vaya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha escuchado como algo ¿No? Como un logro Ah Que Gracias por seguirme ¿Qué pasa XD? Oye No ha saltado la alarma ¿No? Un segundo Debería haber saltado La animación No sé por qué No ha saltado ¿Cómo se mira ahora esto? También soy nuevo En tema de Herramienta Fuente de actividad Ahora debería haber salido ¿No? Sí Ahí está Bienvenido Muchas, muchas gracias Ah, sí salió Vale, vale Pues es que estoy empanado Claro es que yo lo veo en el OBS Y como no lo veo con retraso Cuando he mirado ya No No estaba Por eso lo he dicho Vale, pues muchas gracias De verdad Es que como es nuevo El tema del Stream Lab Y... Bueno, Stream Lab no es Stream Element Pues eso Que no sé muy bien Cómo funciona Ni nada de eso Muchas, muchas gracias Y bienvenido Si te gusta Stardew Valley De verdad que este es tu canal Esto está totalmente centrado En Stardew Valley Así que si te mola Farta otro pez La tilapia Ah, el pargo colorado Lo tenemos en... En casa Y el pez sol A lo mejor lo compro, eh El pez sol Por tenerlo Y la anguila La anguila también La anguila cuando salía, tío No me acuerdo Ya no hace falta entregar nada más No No Vámonos Vamos a dormir Y... Venga A dormir Hemos subido casi Un nivel y medio De pesca Está bien Recogemos esto Pum Mira que hay ciruelas de estas Que la verdad es que ya Tenemos de sobra Porque ya solo con los murciélagos Nos da más que... Más que de sobra Y la verdad es que El tema de los murciélagos Me ha sorprendido para bien No... No esperaba que fuesen tan útiles Pero están bastante bien Eh... Voy a soltar uno de cada Un pepino de esos Una de estas Y los demás los voy a vender La verdad Sí, es en otoño Lo que no me sé es bien el horario No sé si es por la mañana temprano O es por la tarde Pero... Sí, es en otoño La anguila Mmm... Esto lo voy a vender Tenemos un montón Esto lo vendo Lo vendo Y ya está Vamos a guardar El tema de las algas Las algas estas Que son para crafteo La dejo aquí Y esta que es Especial del mod Pues la dejo ahí Que no sé Ahora mismo Para qué servirá La verdad No tengo ni idea Eh... Dejamos las semillas también De calabaza Que esta nos la han dado En el museo Y las geodas Las dejamos aquí Amontonaditas Para llevarla al... A clean Bueno Hoy lo que hemos estado haciendo Para lo que habí... Apuntado ahora mismo Aquí al directo Es que Hemos comprado ya la mochila Nivel 3 Y... Estamos mejorando Lo que viene siendo El establo ¿Vale? El establo Se está mejorando Y... Bueno Y ya del centro comunitario Para tener el invernadero Nos queda la cabra La cabra Yo también El invernadero Me falta Nada Que salgan los maíces O las calabazas de oro Y... La miel la tenemos Miel tenemos Y mermelada Podría hacer La verdad Albaricoque Creo que tenemos ¿No? Esto sí que lo tenemos A ver Yo creo que lo podríamos hacer Casi casi ya Sí Albaricoque Lo tenemos Y... ¿Qué más? Esto he dicho que lo tenemos Esto he dicho que lo tenemos Esto nos va a salir ahora Y la cabra Solamente lo de la... Lo de la cabra Que yo creo que para mitad Para la mitad de... De otoño Lo vamos a completar Y vamos a tener el invernadero ya Entonces Habrá que hacer semilladoras Y pensar qué sembrar Porque a lo mejor Merece la pena Comprar Las trampas para el cangrejo Requieren menos recursos Los peces valen un 25% más Eso Seguro Entonces Habrá que comprar una semilla Para meterla en el invernadero Para cuando lo tengamos ¿Vale? Y que sea rentable Yo creo Voy a innovar Porque yo siempre Lo que he hecho en todas mis granjas Es comprar grosellas ¿Vale? Grosellas para mí Era como Si no tenía Bueno Fresas También son una muy buena opción Pero si no tenía fresas Ni después Ni fruta milenaria Ni fruta ¿Cómo se llama? La estrellita No me acuerdo La carambola Porque son muy caras Para el principio Pues Eso Era Grosellas ¿Vale? Lo que me ponía Pero Si no Podemos probar Con lúpulos ¿Vale? Lúpulos Que dan todo el rato Lúpulos Y podemos hacer Muchos barriles Bueno Muchos barriles Lo que me dé El material que tenga Y haciendo barriles Como loco Y a ver si podemos Sacar dinero ahí Con la cerveza Que yo he visto gente Que tienen el 100% Y sus cultivos Son lúpulos Y un montón de barriles Con cerveza Y tienen su 100% Ahí Super a gusto Y un montón de dinero Así que Me gustaría probar Por innovar Por ir cambiando un poquito Porque Todas las granjas Si las hacemos iguales Pues Pierde un poco la gracia ¿No? Así que Esta Vamos a intentar La hacer un poco diferente Y a ver que tal sale Vamos a poner Los huevitos por aquí Y nos vamos Esta mujer sigue trabajando aquí ¿No? Sí Vale Y nos llevamos esto Los quesos los voy a seguir vendiendo Ahora mismo No No me interesa tenerlo encima Y La siguiente paso Va a ser Mejorar el corral ¿Vale? El corral O la casa incluso No sé si mejorar Incluso la casa Pero bueno Yo creo que antes Mejoraré El corral Para tener Ya el corral mejorado Y que sea automático El tema de las comidas Para los Para los animales Vamos a ir un poco A la mina Vamos a conseguir El La carne Esta que nos están pidiendo En la misión ¿Vale? No hace falta 100 Pues lo Vale No hace falta 100 Cuidado Sí Sí Yo sé que el lúpulo Está Pues está interesante Ahora A mitad de juego Es verdad que después Los vinos Se los lleva de calle ¿Vale? Sé que los vinos De De fruta milenaria Es lo mejor Es lo mejor Y Vaya Siempre van a salir Mucho más rentables ¡Ostras! Me he traído un cubito Ven para acá Susan Te voy a ordeñar A ti también Un segundo Le vamos a dar regalo A Susan Ya que La hemos visto Ven para acá Chiquilla ¡Qué generoso De tu parte! Suspiro Andy Se 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 dio Un poco En el salón Anoche Él simplemente No tiene Un filtro ¿Qué pasó anoche? Todos somos especiales De alguna manera Que tengas Un día agradable Cariño Aquí todo el mundo Te llama cariño ¿O qué pasa aquí? Para ser diferente Me volveré Vendedor Profesional De Mermelada De plátano Si se puede Se puede Son bastante buenos De hecho ¿En serio? ¿En serio se puede Hacer mermelada De plátano? No lo sabía Lo que pasa Es que los plátanos Los puedes conseguir Muy tarde Pero los probaré Yo en mi granja En que me sobra El dinero Y me sobra Todos los materiales Y todo Los puedo probar Puedo hacerme Un montón De De toneles De eso Solo me espera Una vida de éxito Sí Y hacerme Mermelada De plátano Por probarla A lo mejor Incluso Dan mucho dinero Eso Vamos a por los bichos Vamos a por los bichos Vamos a ir Al nivel 1 Lo que quiero Son moscas De estas Que están por aquí Dando por culo O Avispas Si no me voy Al nivel 10 Que ahí empiezan Sí Me voy al nivel 10 Que empiezan Las larvas Hombre Supongo que no será mejor Que los vinos Claro Solo supongo Porque si Nadie Ha Ha puesto nada De que eso sea el mejor Que no lo es Mira Vengo a buscar Bichos de estos Que vuelan Que están todo el rato Dando por saco Por aquí en medio Que van de un lado Para otro Sin hacer nada Absolutamente nada Y se mueren de un golpe Y vengo a buscar Moscas ¿Vale? Moscas de estas Que al principio Te dan mucha rabia Que vengan Que hacen mucho ruido Pues eso es lo que Vengo a buscar ¿Vale? Pero Me temo Que si vengo a buscarlo No van a salir En ningún momento Pero bueno Veremos A ver lo que me pasa Es que mi suerte Algunas veces Más que con el vino Macerao Más que el vino Calidad iridio Mira Tenemos cobre Que por lo menos Pues mira Nos llevamos el cobre Y así pues Farmeamos algo más Mira Esto también no hace falta El cuarzo Venga Por favor Unas caleritas O bichos de esos Que estoy buscando La verdad Que no No son difíciles Nada Mi suerte Ah coño Si las caleras Están aquí Ciego Mira Ni una larva Ah mira Aquí abajo Para hablar Vamos a matar A los bichos de estos Me hacen falta 100 de eso Matamos todos los bichos Y así vamos Completando los logros Es 1,4 millones En los 28 días Y el vino Tarda como 40 días Pero cuánto te da el vino Si te da más del doble Te merece la pena Solo te digo Si tarda menos del doble de día Pero te da el doble de beneficio Te merece la pena el vino Mira Aquí hay un montón de bichos de estos Perfecto Ahí ¿Cuánto llevamos? Llevamos nada ¿No? 11 Ya ve No nos queda nada Mira Zona de bichos Pero que no se empapen Nada más Por favor Que vengan muchas moscas Ahora que quiero Que vengan moscas No van a venir ¿Verdad? Ahí vienen Vale Vamos a matarlas De aquí abajo Hostia Que fecha de babas ¿No? Estos no van a venir muy bien Para el anillo de encantapaba Para tenerlo un poco más rápido Pero lo que venimos a buscar Son carnes de insectos ¿Eh? Muerte Gracias Miramos por aquí Ahí Ahí Perfecto Y Cogemos al bicho este también Que Es lo que venimos a buscar Ahí De puta madre A ver El de carambola Que vale más Que la milenaria Te da 1,2 O 1,3 No recuerdo bien Ah Pues entonces sí Será más fabular Claro Si es así Sí Otra Otra semilla milenaria Tú ¿Pero y esto? O no te sale ninguna O te salen todas Nuevo logro O briculaje Me han salido Dos artefactos En dos días Seguidos ¿Eh? Ahora que están Que lo regalan Con los chocopiques Yo la verdad Que las envasadoras Nunca las he usado Nunca me ha gustado Porque No sé Nunca le he visto Que me saliese rentable Hacer Hacer Zumos Zumos No Encurtido De nada ¿Vale? Lo encurtido Apenas se vende Entonces Solo lo tenía Para el tema De los peces Y ya está No No lo ponía Para nada más Nos vamos a quedar Sin energía Sin que nos vamos a ir Pero Que sí Que puede ser Que haya Alguna manera Sin como Que se pone La fruta milenario A lo mejor Es más rentable Eso que Que el vino Puede ser No lo sé Yo en esta granja Lo que quería hacer Era cervezas Hacerme rico Con cerveza Ahora Pero no sé Si se podrá Claro No sé Si Se vende bien La cerveza Lo voy a mirar Lo voy a mirar Lo he encurtido Sí, sí Yo he sembrado Un montón De calabaza Ahora Pero Claro No tengo Embasadoras Puedo hacer Puedo hacer Embasadoras Y lo miramos Si quieren Lo que pasa Que Con esta granja Es más difícil De saber Si es bueno O no ¿Sabes? Pues como es Chiquitita Vamos a ver Si hay algo Por aquí Tenemos Me lo hago Y nos lo llevamos Y nos lo llevamos Ok Voy a ordenar Un poco Lo que viene siendo Esto Esto por aquí Esto hay que llevárselo a Gunther Sí Esto se lo tengo que llevar A Gunther Así que lo pondremos Ahora aquí Esto lo tengo que ir Despejando un poquillo El cubo Lo tengo que ir a soltar También Aquí no se guarda nada Aquí tampoco Pues aquí arriba Esto no va aquí Y ya está Tristar terrestre Valor minerales Que van aquí Y Y ¿Qué más? El cubito Y vamos a poner Otros Otros Otras tres Otras tres cervezas Por hacer Y Vamos a soltar El cubillo este Por aquí Y a dormir Vale Guay Dormimos Esto hay que llevárselo a Gunther Perfecto Vamos a vender Dos más Porque Con cinco Que llevamos encima Bueno Podríamos llevar cuatro Tampoco No tardan mucho En hacerse Así que Salen cada Poco tiempo Y siempre podemos Tener cerveza Y Guay Las cervezas Se venden Cada cerveza 300 No es mucho También te digo Aunque sale No tardan Ni siete días En salir Tardan menos Pero no sé Si son Son buenos O no Vale 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 Pues estás bien informado ¿Eh? Eso es estar bien informado Del mercado de Stardew Vale Yo la verdad Que cuando tuve la primera granja Si que me informé Si que estuve más o menos ahí puesto Y Pero las demás ya Fue un poco más improvisado ¿Sabes? La primera si que te la tomas como más En serio Más Te preocupan más por las cosas Intentas sacarle mayor beneficio a todo Pero después la verdad Te da un poco más igual Juegas un poco más chill Y aunque no consigas El mayor dinero Al principio No hay problema ¿Cuántos huevos tenemos? Tenemos Cinco huevos Hay que hacer una más de estas ¿Una mayonesera más? ¿No? ¿O no? Vale Esto ya podemos ir a comprar La cabra Vamos a ir a comprarla Ya que Ahora tenemos que ir a ver Al mago Y a la vendedora Y lo dejamos hecho Ok Y habrá que hacer Una quesera más también Y podemos ir pensando En mejorar el corral Esto lo dejamos por ahí puesto Esto lo dejamos por aquí Un segundo Que me salió Ahora Ahora A ver un poco de agua Ok Seguimos Ya queda poco de directillo Nos vamos a ir ya mismo Tengo que marchar hoy Así que Ya mismo Cortaremos ¿Qué hora es? Ostras Las seis y media Es que no queda nada Nos vamos a jugar Este día Y a lo mejor otro más Es que creo que Nos va a dar tiempo Mucho más Qué rápido ha pasado el tiempo Ostras chaval Creía que era más temprano Pero bueno Hoy ha sido un directo Bastante productivo También recordaros Que esto va a estar Resubido en el canal Así que si os queréis Pasar Por el canal de youtube Esto va a estar resubido Igual que toda la serie Al completo Estoy subiendo Todos los directos Al completo Porque Vale Yo he subido muchos vídeos De mi De mi granjas Y todo Y se ve mucho La evolución De mis granjas Pero quiero tener Una granja Al cien por cien No Pero una granja Que esté evolucionada Y que esté Toda completa En directo Vale Entonces pues Eso Que va a estar Todo subido en youtube Por si queréis ver la serie Pues la podéis ver allí Y mods ¿Qué mods hay? Solo está el expande Y después algunos Que van cambiando un poco Visualmente Como esto Como los colores De la interfaz Y poco más Lo del mapa A lo mejor Te dice la localización Lo de los animales Y ya está Ya creo que no hay más mods Y después lo que trae El expande Se acabó Eh Que El camino de joja También está medio Cheto Conseguí el envenadero En verano Todo gracias A la explotación De mermelada De melón Ah Pues mira Otra Es que yo El camino De melcajoja No lo he hecho Mira que tengo Granjas hechas Y no tengo El camino De melcajoja Tengo una granja Que empecé Para hacerlo Pero no No lo he seguido Y tengo que seguirlo La verdad Pero ya cuando termine El expande Y todo eso Pues a lo mejor Me hago La del camino De melcajoja Y la hago aquí En directo también Que también tiene que estar Bastante guay La verdad Y me gustaría ver A ver lo que pasa Después con Pierre Y todas esas cosillas Con la tienda Que no tengo ni idea No me digáis Lo que pasa Ni nada Que me gustaría Descubrirlo Cuando yo Yo lo vea Y Y ya está Eso Vamos a jugar este día Y creo que Nos vamos a tener que ir La vendedora No nos vende La lombarda Así que creo Que las opciones De De completar El centro comunitario En un año No están puestas Pues si no Ya me debería Haber vendido La lombarda Creo yo La cabra Pues vamos a comprar Una cabra Una cabrita ¿Alguien quiere el nombre De la cabra? ¿Alguien quiere Que le hace ilusión? O se lo ponemos aleatorio Rozo Frifri Ganabo Pratze Kizomo Feco Frotcher Fruco Pesoce Snello Brapa Yo Yo mero ¿Qué pasa XD? Vamos a ponerle el nombre Anda ¿Qué pasa? XD Así, ¿no? Ahí está ¿Qué pasa? Pues ahí tienes Tu cabra Estás aquí dentro ya Conmigo ¿Por qué Aparece esto Aquí abajo? Ah, vale Cuando se cambia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado? Se ha medio bugueado Esto ¿Por qué aparece Esto aquí en medio? No, no, no No Pero animales ¿Qué pasa? No No me diga Que se ha bugueado Si no quito el mod Y lo volveré A poner Eso no No me gusta a mí Aquí ¿Lo puedo mover? ¿Que no lo puedo mover? Tampoco no sé Si hay opciones De moverlo Fondo de menú No Bloquear barra de herramienta Sí, sí Será pura leche de calidad ¡Qué asco! No me gusta esto aquí Bueno No pasa nada Ya lo arreglaré ¿Vale? Vamos a ir a Gunter Le entregamos esto Y no sé si pescar Un poco En la playa Pues Vamos a pescar Un poco en la playa Antes de nada A ver si nos sale Yo que sé La anguila O cualquier otra cosilla Así interesante Ah no La anguila tiene que llover Tú Yo soy tonto ¿No? ¿Qué puede salir? ¿Qué pez Me puede faltar Que Que tenga que pescar Ahora aquí A ver Pecera El sábado Cuando se conseguía Voy a mirarlo Un segundo El sábado Peces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Peces Vamos a ver El 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 lúcio Es en otoño Cuando llueve La anguila Es en otoño Cuando llueve Parvo colorado Ya lo tenemos Esta vez que no Nos queda mucho más El esturión es en invierno La trucha tigre La tenemos La tirapia la tenemos Ah el sábado ¿No? Queremos ver En otoño Cuando llueve también En el río ¿Qué pasa? ¿Que cuando llueve Yo no he pescado? ¿O qué? Parece ser que no ¿No? Vale Pues entonces Es cuando llueve Vamos a pescar Cuando llueve Porque parece ser Que solo me faltan Los peces Que llueven ¿No? Esto es cuando llueve Esto tiene que llover El lúcio No lo sé Pero es de noche Este en invierno Este lo tenemos Que nos podría entregar Y estos son especiales Que el pez de globo Es en verano Y los otros dos Uno es en el desierto Y otro es ¿Dónde? ¿Cuál es el otro pez? Uno de los especiales El muyo es El lenguado ¿Dónde era? Este es aquí Uno en el desierto Que es el muyo Y el lenguado Donde se pescaba No me acuerdo Ah El muyo Es en el bosque secreto Vale, vale, vale Entonces el lenguado Es en Es en el desierto Puede ser Entonado en el museo Vamos a abrir La La Omnigeoda A ver lo que nos da Si para mañana Bueno, si para el próximo episodio Que ya lo he dicho Que mañana ya no habrá directo Hasta el lunes Pero si queréis toda la información Abajo en la descripción está Twitter Y si no por el chat También está el bot Spameándolo Por si queréis pasaros por Twitter Si tenéis Twitter y todo eso Le dais a seguir Que por ahí publico siempre Que voy a empezar directo Siempre publico Todos los Todos los vídeos Vale Los pongo todos Vale Los voy avisando Y los vídeos en el canal Si que van a estar activos Este fin de semana Porque están ya preparados Y todo Por si os queréis pasar Pues también Por allí si que estaremos Subiendo vídeos Vaya Y que habrá vídeos Pero aquí en Twitch Ya hasta el lunes No voy a poder Porque este fin de semana Tengo un lío Bueno un lío Tengo cosilla que hacer Leche No tengo un lío Vale Vamos ahí a ver Si damos algún regalo Y si no pues vamos a la granja Limpiamos un poquito Y lo dejamos Pues son las 7 menos 20 Tengo que marchar Y vamos a ver A ver si está Esta muchacha por aquí A ver que me falta por darle regalo Porque a lo mejor estoy haciendo un poco El lila Estando aquí Me falta Andy Andy Y Claire Morrie ya lo tiene Y Susan Pero Susan se lo he dado hoy Creo A ver ¿Dónde está Andy está ahí? Vamos a ir a Andy Sí El pez fantasma ese El pez fantasma se saca En En la cueva Pero Pero eso lo conseguí yo De un fantasma Si matan fantasma También Pero pueden dropear ¿Vale? El pez ese Así que Es sencillo Le doy una armeja a este A ver si le gusta Vamos a ver Gracias por el regalo Granjero Bueno No la ha cabreado No voy a poder relajarme mucho hoy Demasiado trabajo Por hacer Antes de que termine la semana ¿Vale? Pues dale Duro máquina Estamos contigo Dale Ahí fuerte Que rabia Que esto se haya cambiado De repente Tío Ahora se ha cambiado De repente Siempre ha estado bien Y ahora está ahí abajo Vale Pues vamos a A talar Vamos a limpiar un poquito Vendemos Y Eh Tenemos cinemática Hola Legend Has estado pescando Algún tipo Con Algún tiempo Con esa experiencia De pesca En tu haber Te recomiendo Lanzar la línea En el puesto Shardwater Eh Al este Del pueblo Pelícano Conseguirás unos enormes Peces allá En el puente ¿No? ¿No quieres decir? En el puente nuevo Ya Pero Son complicados De pescar Eh También te digo Los peces de allí Hombre Pues claro Los cristalarios Creo que lo aprovecha Todo el mundo Los licores Funcionan bien En los personajes Nuevos Vale Lo tendré en cuenta La verdad Lo que pasa Es que Para cuando Yo tenga algún licor Así importante Yo creo que ya Tendremos la amistad Casi casi hecha Los cristalarios Son la leche De lo mejorcito Que hay Yo en mi granja Tengo No sé cuánto No sé cuántas Cabañas llenas Tres creo Que tengo llenas De cristalarios Y no tengo más Por pereza Porque ya No merece la pena Tener más Bueno Quitamos un poquito De cositas Por aquí Y sueltas Se nota que ya Cada vez Tenemos más energía Las herramientas Son mucho mejores Gastamos menos energía Y todo La verdad Estamos súper Súper bien Estamos avanzando Muy bien Y me gusta Me está gustando ¿Cómo? ¿Qué le pone A los cristalarios Piedra? ¿O cómo? No he entendido Eso de No te faltarán Piedras No te faltará Piedra Yo el único uso Que le he dado A los cristalarios Sinceramente Es para duplicar Los diamantes Ya está Vale Solo eso ¿No? Son los minerales ¿No? Pero yo El único uso Que le he dado Es siempre ponerle Diamantes Siempre le he puesto Diamantes Nunca le he puesto Otro tipo de cosas Vale Vamos a dormir Vamos a dejar El vídeo Por aquí Lo despido Para Youtube Así que Muchas muchas gracias Si habéis llegado hasta aquí Vamos a dormir Y vemos a ver Lo que hemos vendido Y todo eso Y ahora si Lo del directo Os creéis que da Hacemos una pequeña Array A alguien que esté jugando A Starry Valley También Y así vamos ayudando Pues vemos otros canales Vemos a más gente Vamos ayudando a la gente De la comunidad Y todo Y se agradece La verdad Si os quedáis Para hacerla Pues Yo os lo agradezco Y seguro Que a la persona Que vayáis Y a lo mejor Conocéis a alguien Que os mole Como hace directo Y todo Y mira Y os quedáis Por allí también Así que Lo dicho Muchas gracias Hemos avanzado Muchísimo Hemos hecho Un empezar de otoño Bastante bueno Tenemos un cultivo Bastante decente Y la verdad Es que estamos Bastante bien Económicamente Y nada Ya lo poquito Que queda Va a seguir Haciéndonos Amistades Y Ganar bastante dinero Para ir mejorando El tema de los animales Y a ver Si prontito Podemos ir al desierto Que ahí se nos van A desbloquear Nuevas cositas Y Poquito más Vamos muy bien Para el otoño Del primer año Y Vamos a conseguir Invernadero Ya mismo Así que Muchas muchas gracias Si le dais un like O suscribir Pues agradece Muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao